Hola amigos del canal Random, como el anterior vídeo llegó a los 10.000 likes, pues vamos a seguir con esta saga. Hoy hablaremos de... Shrek 2. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película contando la historia de Fiona, la cual era víctima de un hechizo que la transformaba en ogro cuando caía al sol. Pero un hada madrina les aconsejó encerrarla en una torre, esperando la llegada de un apuesto príncipe que rompería el hechizo con un beso de amor. El príncipe llega hasta el castillo, pero en lugar de la princesa se encuentra el lobo de Caperucita. Pero vamos a ver, ¿cómo ha llegado este desgarramantas hasta aquí? Recordemos que el puente estaba roto. Resulta que Shrek y Fiona están de luna de miel, haciendo cosas juntos como pareja y con muchas referencias a otras películas. Unos humanos les tienden una trampa en el bosque dejando al ogro colgando. Pero, ¿dónde está Fiona? Acabamos de ver que iban juntos, pero cuando el ogro cae en la trampa, ¡está solo! Ah, y también tenemos humor intelectual. Al regresar a la ciénaga, encuentra la casa hecha un desastre. Además, parece que As no tiene problemas con la dragona. De repente, les llega un comunicado donde los padres de Fiona les invitan al baile real que se celebrará en honor a su matrimonio. Total, que se van al reino de muy, muy lejano. Tras un larguísimo viaje, llegan al castillo de los padres de Fiona. Pero claro, la gente del reino se queda en shock al verlos, incluidos los padres. En esta escena podemos ver varias cosas. Primero, que los dos que estaban tocando las trompetas han cambiado de lugar. Lo segundo es que el pájaro que se estrelló y cayó sobre la alfombra ha desaparecido, pues porque sí. Porque alguien se le olvidó que ahí había un pajarito panza arriba. Durante la cena la situación es bastante incómoda y As no no consigue hacerla mejorar, ni siquiera el humor inteligente. Aunque todo empeora cuando la reina habla de que tengan hijos. El rey y Shrek montan el numerito durante la cena, con lo que Fiona se va a su habitación. Fiona comienza a llorar y de repente aparece su hada madrina. Y sí, suponemos que la lágrima era de secado rápido. Tras una escena con canción a lo Disney, Shrek y As no les interrumpen y el ogro recoge la tarjeta del hada. Luego prepara el equipaje para irse y discute con Fiona que sale de la habitación. Mientras tanto, el rey recibe la visita del hada madrina, que le obliga a subir escoltado por dos calvos malvados. Resulta que habían llegado a un acuerdo para que el hijo del hada madrina fuera el que rescatara a Fiona. Pero claro, Shrek se adelantó, con lo que le piden al rey que solucione el problema. Así que va a la taberna de la manzana envenenada. Lugar donde cambian algunas cosas. Pero lo que más nos llama la atención fue el cambio de color del vestido de una bruja. Allí, contrata los servicios de un experto en ogros para librarse de Shrek. Cuerpo per a Shrek no consigue dormir y encuentra el diario que tenía Fiona cuando era niña. En él, descubre que soñaba con ser la Fiona de encantador. El rey interrumpe al ogro y tras pedirle perdón le invita a ir con él de casería la mañana siguiente. Ya que seguramente eso alegraría mucho a Fiona. Shrek tenía la mano levantada sujetando la puerta. Y a pesar de seguir con el brazo levantado, al siguiente plano lo tiene abajo... Pues porque sí. Porque los personajes de animación también se cansan. Yo que sé. Al día siguiente se adentran en el bosque tal y como les indicó el rey. Y de repente les intercepta el gato con botas. El minino les ataca estilo alien y tras fanfarronear un poco se presenta. Lo que no me cuadra es que tanto la espada como las botas como el sombrero... Se han teletransportado mágicamente ya que ahora están junto a un árbol. A pesar de todo, el gato no resulta ser un problema para Shrek. Así que este le confiesa que lo envió el rey. Lo cual provoca que se plantee la posibilidad de cambiar y para ello necesitará a la damadrina. Así que se dirigen hacia su casa y el gato se une al grupo. Una vez allí, aquello parece más una fábrica que otra cosa. Lo que no entiendo es cómo se arregló el descosido de la ropa de Shrek. Ya que recordemos que el gato con botas atravesó la camisa del ogro. El recepcionista no quiere dejarles pasar. Pero tras engatusarlo, entran y llegan hasta la damadrina. La cual le dice a Shrek que el problema de relación es él, por ser un ogro. Tras salir de la oficina secuestran a uno de los operarios y el ogro se pone parte de su uniforme. Consiguiendo así entrar a la sala de pociones. Asno se queda vigilando la entrada. Mientras, el gato con botas encuentra una poción que podría servirle a Shrek. En fin, que como Asno no está pendiente, les descubren. Y el gato tira al suelo varias pociones mágicas. Una vez fuera, se encuentran con unos guardias que les cortan el paso. ¿Tienen todos la misma cara? ¿Y cómo es posible que se hayan multiplicado? ¡Realismo! Shrek vuelca un crisol con potingues mágicos. Que transforman a los soldados en palomas y escapan de la fábrica. Tras hacer el inventario de pociones, se dan cuenta de que falta una. ¡Hombre! ¡No sé! ¡Llámame loco! Ahí veo solamente 32 y en la sala había cientos de pociones, con lo que no me cuadran las cuentas. La que falta se llama Felices para siempre, Amor Verdadero. Con lo que Asno hace de cobaya probándola, pero no pasa nada. Luego se la termina el ogro, y entonces... De repente comienza a llover y el grupo se refugia en una cabaña. Pero entonces Asno y Shrek se desmayan, ya que la poción comienza a hacer efecto. La cual también afecta a Fiona. Al día siguiente Shrek despierta con aspecto humano y rodeado por campesinas enamoradas. Además, Asno se ha convertido en un corcel. Pero no todo iba a ser bueno, ya que el gato descubre que es necesario un beso de amor verdadero a medianoche para que el hechizo sea permanente. Tras conseguir un poco de ropa prestada, vuelven al castillo. Donde Fiona se da cuenta de que ha recuperado su forma humana. Así que Shrek al oírla sale en su búsqueda, pero se encuentra con el hada madrina que le deja encerrado. Encantador se hace pasar por Shrek para intentar engañar a Fiona. Mientras, el hada le convence para irse y que así la princesa pueda ser feliz. Shrek ahoga sus penas en la taberna. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Eso es! Mientras se toma unos chupitos, vemos que aparece un frasco que antes no estaba ahí. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? El rey está reunido con el hada y su hijo, pero quiere echarse atrás, ya que no cree que Fiona sea feliz con Encantador. El hada le da una poción para Fiona y el rey se niega, pero descubren que Shrek los espía y nuestros amigos huyen. Ya por la noche desde la ciánaga, el hombre de jengibre y compañía ven por el espejo mágico el desfile de la alfombra roja de los personajes famosos que estarán en el baile. Que digo yo que todo el mundo tendrá en su casa un espejo mágico, ¿no? En fin, que en la parodia al programa Cops se dan cuenta de que han detenido a Shrek. El rey vierte la poción en una taza de té, pero al ver que Fiona está enamorada del ogro, cambia la taza, evitando que se beba la poción. Mientras tanto, Shrek está encerrado y sus amigos vienen a rescatarle a la omisión imposible. ¡Pero vamos a ver! ¿Cómo han llegado hasta aquí tan rápido? ¡Shrek y compañía tardaron muchísimo en llegar! Es un misterio. Muy misterioso. El castillo está muy protegido, así que piensa en un plan en el que el pastelero que creó al hombre de jengibre haga uno gigante en plan cazafantasmas con el que intentan entrar al castillo. Si nos fijamos en el castillo, vemos que ha desaparecido el estandarte que estaba a la entrada cuando llegaron por primera vez. Los soldados hacen todo lo posible para detenerlo, y tras un par de intentos consiguen derrotarlo. Shrek logra colarse por un resquicio ayudado de la cadena del portón, y se libra de los guardias. Y junto a sus amigos, se dirigen al baile. ¿Qué? Podemos ver que Shrek entra por un lado del portón, pero cuando baja por la cadena, lo hace por el lado opuesto. Nuestro amigo interrumpe en la sala con asno, y Fiona se da cuenta de la verdad. Además, sus amigos se unen para quitarle la varita al hada madrina. Encantador besa a Fiona esperando que la poción haya resultado. Pero claro, el rey le dio su hija la taza que no tenía el mejunje, así que la princesa se libra del rubio. Fruto de la desesperación, el hada ataca a Shrek, pero el rey se pone por medio reflejando el hechizo contra el hada que se transforma en pompas de jabón. En cambio, el rey se ha transformado en rana, ya que parece que ese era su aspecto verdadero. Llega la medianoche, y si no se besan ahora, perderán su forma humana. Pero Fiona elige estar con el ogro con el que se casó, con lo que la pareja y asno vuelven a ser como antes. Y una cosa que no entiendo, ¿por qué Shrek vuelve a tener la misma ropa que antes y no la que tenía puesta? Al final, celebran una gran fiesta y así termina Shrek 2, una película que está al nivel de la primera y que nos ofrece grandes momentos. Y no te olvides de la escena final, donde vemos que Asno se ha convertido en padre. Recordad que si queréis que hagamos la tercera película necesitaremos... ¡10.000 likes! Fin. Si te ha gustado el vídeo, no te pierdas el siguiente. Pincha aquí para verlo, que es gratis. Dale al like, suscríbete y activa la campana si quieres estar al tanto de nuestros nuevos vídeos.